Compañeros, no me he puesto a dirigir el tráfico. Quiero que veáis esto, la cabina de pintura y el enfado que tengo, pues porque es que le tengo que tener. Estas son placas, placas de distintos tonos que se le están haciendo a este coche que hay aquí en la cabina. Es un Seat León con pintura perlada. Bueno, por aquí más o menos podemos enseñaros aquí al compañero que está pintando. No quiero entrar ni quiero molestarle porque cuando uno está haciendo su trabajo tiene que hacerlo correctamente. ¿Por qué os quiero contar esto? Aquí de hecho no sé si oís bien el ruido de la cabina. Aquí tenemos dos motores ahora mismo de 11 kW consumiendo que da gusto más una vena de aire de gas. Más consumiendo gas que da gusto, más todas las leds que hay dentro, consumiendo que da gusto, más el aire con el compresor encendido, consumiendo que da gusto. Y no quiero aburriros, pero es que fijaros lo que pasa cuando te toca un cochecito de estos con una compañía que te paga 200 euros por pintar un lateral y llevas una pintura perlada. El coche lo pintamos ayer y hoy lo hemos sacado, esta mañana a primera hora del sol, y el tono no era el mismo. Y habíamos hecho unas placas, pero cuando ha secado ha quedado un poquito más anaranjado y no nos parecía correcto entregárselo así al cliente, así que hoy lo estamos repintando. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a pesar del gasto energético, el gasto de la pintura, el gasto de personal, este coche nos va a costar más de 500 euros, la broma de tener que repetirlo en las circunstancias actuales de hoy. Estas cosas pasan en los talleres y muchas veces no las cuentan, pues yo las quiero contar. Es una putada, pero no nos queda otra que comérnosla con patatitas, por eso en cuanto termine con los compromisos que tenía, a tomar por saco que va a la cabina. Lamentándolo mucho, no queda más remedio compañeros. Así que seguimos por aquí dando caña. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.